Bueno, una recorrida muy fructífera. Los dueños del grupo económico Molino Fénix lo recibieron al gobernador de la provincia, la comitiva. Le mostraron y le presentaron los negocios y los procesos productivos que están llevando adelante aquí en Villa Mercedes, pero principalmente muy entusiasmados porque presentaron también las inquietudes en función al movimiento que está teniendo el gobernador y la nueva impronta que se está dando a la provincia. Presentaron inquietudes en torno a realizar nuevas inversiones, generar nuevos puestos de trabajo. Así que bueno, nos entusiasmamos muchísimo en ese diálogo, en ese intercambio. Quedamos ya concretos en una futura reunión próxima, en los próximos días, a efecto que puedan conocer todas las herramientas que el gobierno de la provincia está poniendo a disposición de los empresarios, de los inversores y promoviendo el trabajo que es lo que más le interesa al gobernador. Y bueno, desde esa perspectiva estamos quedando no solamente en una visita, sino con una perspectiva concreta de futuras inversiones que quieren realizar los empresarios en primer lugar en renovación de la planta y en segundo lugar aumentando la productividad. Vale recordar que es una empresa que desde Villa Mercedes exporta al mundo. El principal mercado que tiene es Chile, pero también exporta a toda Latinoamérica, Centroamérica y algunos países de África y bueno, y nos entusiasma muchísimo las perspectivas que presentaron.